¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de noticias de Adi Ayala Televisión. Bueno, empezamos esta semana con conflictos sociales. Diferentes sectores se han manifestado por este tema del incremento de precios de la canasta familiar. Por otro lado, continúan las largas filas por combustible. Entra su segunda semana el bloqueo de caminos que está llevando adelante las organizaciones sociales del Pacto de Unidad del Pueblo, entre otras movilizaciones en nuestro país. Una semana complicada en la que se viene. Bien, empezamos con el desarrollo de las informaciones. Precisamente el día de hoy, varias familias, pobladores de diferentes ciudades han salido en protesta por el incremento de los precios de la canasta familiar. Con ollas vacías, los vecinos de la zona de Villa Armonía salieron a protestar y se movilizaron en la avenida Zabaleta. Esto en la ciudad de La Paz por el incremento diario de los precios de los diferentes alimentos de primera necesidad y denuncian una falta de control gubernamental. Estamos protestando aquí para decir, como dice mi cartel, basta al incremento de la canasta familiar. Día a día suben las cosas, señorita. No sabemos ya dónde vamos a ir nosotros. Nosotros ganamos día a día. Nosotros vendemos en un mercadito aquí de Villa Armonía. No suben nuestros productos que nosotros expendemos, pero sí sube el arroz, el azúcar, el video, todo sube, señorita. ¿Cómo vamos a ir a dar eso? El presidente en vano es economista y no hace nada. Con los 100 pesos que decía que iba a vivir una persona una semana, no alcanza para nada los 100 pesos, señorita, más que para dos días apenas. No hay control, señorita. En todas las tiendas hacen subir el precio que ellos quieren, señorita. El aceite cada dos días hacen subir. ¿Sabe qué? Lo que la protesta es de los mercados que están saliendo es precisamente por el alza de los precios. La carne sube día a día. Tanto la carne de res, del pollo. Y nosotros, nuestra capital se va deprimiendo día a día. Por eso esa es una protesta. Y quisiéramos que el gobierno no nos siga mintiendo, no nos mienta. Que nos diga de frente. ¿O qué deja el gobierno simplemente? Si no es capaz. Bueno, estamos aquí nosotros del sector de mercado de Villa Armonía en protesta a la alza de los precios. Ya es demasiado que ha subido. La carne, las verduras, los abarrotes, todo ha subido, señorita. Queremos que se estabilice. Ya no hay venta, ya la gente no alcanza. Nosotros mismos estamos sufriendo. Entonces pedimos al gobierno a que haga alguna situación para que acere de una vez la situación económica. Ya que no alcanza nuestros sueldos. No alcanza, mamita. Se ponga la mano al pecho del gobierno. Los gobernantes se pongan, en vez de estar peleando entre ellos, se pongan. A ellos no les afecta. Ganan sus buenos sueldos. Nosotros ganamos al día y es poco. Ya no nos alcanza. Similar protesta se ha observado esta mañana en Sucre, capital del estado plurinacional de Bolivia, donde los vecinos, las familias, han salido a las calles para protagonizar un cacerolazo. Esto en protesta también por el incremento de los precios de la canasta familiar. La dirección municipal ha organizado conjuntamente sus cinco distritos urbanos y también a su vez los distritos rurales. En primera instancia, los distritos urbanos hemos determinado de que vamos a salir a un cacerolazo. ¿Por qué? Porque queremos que el gobierno tome muy en cuenta de que en este momento hay una crisis económica donde pone en riesgo la canasta familiar ya desde hace un año atrás que se ha venido justamente preveyendo esta situación debido a la mala gestión y al mal gobierno que se tiene a la cabeza del señor Luis Arce Catacora y también a su vez de sus ministros, que para nosotros más se han dedicado a hacer la guerra sucia y para ello seguramente algunos medios de comunicación lamentablemente se han prestado a ello. Y lo que queremos en esta oportunidad es mencionar que la gran verdad es la que se presenta y se plantea en esta oportunidad. Hay crisis, nadie puede negarlo aquello. Hay una crisis que está tendiente a seguir en una línea más crítica todavía. Producto de ello, la población de Sucre sale a manifestarse en este cacerolazo y queremos que el gobierno de una vez tome muy en cuenta de que esto va creciendo. Esa es la preocupación. Recordemos que la semana pasada, el día jueves y viernes, en Santa Cruz de la Sierra, de la similar manera, los vecinos, las vecinas han salido a las calles con un cacerolazo también protestando por el incremento de precios de la canasta familiar. Esta es la situación, la molestia que expresan los vecinos, vecinas de nuestro país. Por otro lado, queremos indicarles que otros sectores que han protagonizado medidas de protesta, medidas de presión, han sido los carniceros, las personas que se dedican a comercializar la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo. Han señalado que también ha sufrido un considerable incremento. En ese sentido, hoy han cumplido un paro de 24 horas con cierre de friales, con cierre de mercados. De esta manera, prácticamente han colapsado el centro paseño en esta mañana. Estamos exigiendo que ya no haya más contrabando, que ya no haya exportación, porque todo está subiendo, la canasta familiar, todo está caro, carne, res, pollo, las verduras, todo está subiendo, no es uno nomás. Por eso estamos luchando nosotros, por el ama de casa que viene y reclama. El mercado Rodríguez ha decidido cerrar por todas nuestras afiliadas, han apoyado, porque ellas mismas todo compran caro, todo está caro, no es para una, para la otra, es para todos la lucha. Carne, por ejemplo, ya ha llegado al Kilo Gancha 34, han dicho que van a rebajar y no rebaja el pollo, el chancho. Igual, mañana no sabemos cómo va a estar. ¿Hasta cuándo van a estar con esta medida? ¿O solamente es hoy? Hoy vamos a protestar, vamos a ver si cómo está, tiene que rebajar todo. ¿Y el caso de que no rebaje? Vamos a seguir con esas medidas. ¿Va a dónde está? Sí, vamos a verlo, compañero, nos vamos a reunir. Bueno, esa es la preocupación que tienen diferentes sectores también que comercializan carne en nuestro país. El tema de la exportación, el tema del contrabando serían los principales factores que estaría generando el incremento de los precios de la carne. Por otro lado, debemos indicarles que autoridades del gobierno han señalado que el Comité de Seguridad Alimentaria, en coordinación con las alcaldías y la policía boliviana, están realizando operativos de control masivo de precios y lucha contra el agio y la especulación en los mercados de La Paz y El Alto. Ante este hecho, el gobierno nacional está tomando varias medidas. De forma inicial, estamos garantizando el flujo de alimentos hacia los departamentos de Occidente. Estamos garantizando la viabilidad de la vía Santa Cruz, Trinidad, Trinidad, San Borja, San Borja, Yucumo, Carnávila, Paz, a través del cual van a fluir los alimentos, evidentemente en un mayor tiempo de tránsito, a un costo mayor, pero van a seguir fluyendo. Por lo cual, queremos descartar cualquier posibilidad de desabastecimiento de las carnes, particularmente en nuestras ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí. Asimismo, como ustedes saben, dentro de las medidas que el gobierno está tomando, hemos emitido un decreto supremo, el 52.50, a través del cual estamos difiriendo a cero el arancel de importación de arroz. Y lo más relevante es que hemos destinado 397 millones de bolivianos para importar 60 mil toneladas de arroz. Con esta medida, lo que vamos a hacer es estabilizar hacia la baja el precio del arroz y vamos a evitar que siga subiendo de precio. Porque, como ustedes saben, la sequía que nos ha quejado este año, donde hemos perdido más del 30% de la producción, han hecho de que tengamos precios altos del arroz en esta coyuntura. Pero con lo que vamos a realizar, la importación que vamos a realizar, que esperemos llegue a mediados de noviembre, vamos a tener suficiente stock para no solamente atender los supermapas, sino para vender además de forma abierta al mercado general a un precio mucho más económico del que actualmente se está registrando. Seguimos con más informaciones. Por otro lado, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que el Gobierno Nacional está trabajando en mecanismos para garantizar el abastecimiento y controlar los precios de los productos de la canasta familiar luego de varios días de bloqueo que han obstaculizado el transporte terrestre. Ante la persistencia de esta medida, se prepara un plan de abastecimiento aéreo para enviar productos a las regiones más afectadas. Además, Silva anunció que se ha llegado a acuerdos con ganaderos del Beni para asegurar la provisión de carne de res a La Paz a un precio de bolivianos 25,50 centavos del kilo, lo que permitirá mitigar el impacto de los bloqueos en los mercados de la ciudad. Por otro lado, el Gobierno ha propuesto la elaboración de un proceso jurídico popular para sancionar a aquellos comerciantes que oculten productos de la canasta familiar o cierren mercados con el fin de obstaculizar el movimiento económico del país. Esta iniciativa busca evitar la especulación y asegurar que los productos lleguen a la población a precios justos. 3 horas 16 minutos, seguimos con más informaciones. Hablemos sobre el tema del abastecimiento de combustibles. Estos días nuevamente se observan filas interminables en los surtidores. Tras esa situación, micros y colectivos de Cochabamba se declaran en estado de emergencia ante la falta de diésel en los surtidores. Aseguran que solo el 50% de su parque automotor estaría trabajando. señalan que realizan filas de 24 a 48 horas para conseguir este carburante. El sector del transporte masivo de Cochabamba está operando apenas al 50% de su capacidad debido a la escasez de diésel, lo que afecta directamente a micros y colectivos. Los transportistas han reportado que deben hacer filas de 24 a 48 horas para conseguir el carburante necesario, lo que complica el servicio. El combustible diésel y nosotros como sindicato de micros estamos afectados de sobremanera porque tenemos el parque automotor en común 50% que están paralizados por la falta de combustible de diésel. Lamentablemente el gobierno nos dice que va a haber diésel, va a haber, y la pena que los transportistas de acá del sindicato tienen deudas con el banco y trabajan irregularmente, o sea, pasando dos días trabajan y tres descansan. Ante esta situación exigen que el gobierno nacional tome medidas inmediatas para resolver el bloqueo de carreteras, ya que está empeorando la crisis de abastecimiento en la región. Sí, evidentemente por eso como dicen que están soltando los que llaman los cisternas para abastecimiento de los surtidores. Llegan las cisternas, qué tiempo abastecen, dos, tres horas y se acaban los surtidores y ahí se quedan los micros y colectivos para hacer la fila y es un gran perjuicio porque lamentablemente por eso como le indicaba. Similar preocupación se tiene en Santa Cruz. El secretario general del transporte público, Segundo Ricaldes, informó este lunes que solo el 40% del autotransporte de ese sector está trabajando. Unidades que son a gas, pide a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se cumple el acuerdo que se firmó para el abastecimiento de diésel a los micros del transporte público. El viernes que no están trabajando nuestros micros y en los barrios se nota la ausencia de las unidades, no están trabajando por el problema del diésel. Es un problema que prácticamente desde hace seis meses lo estamos pasando a esto. No sabemos a quién reclamar ni tampoco. Hemos hecho un convenio con la ANH, con la ingeniera Leslie Lanza el otro día, pero no se cumple porque no hay combustible, no hay diésel. Ella solamente cuando les reclamó, ella dice no hay diésel, ¿qué quiere que haga? No hay diésel. Según ella dice que están los camiones en el trópico, 500 cisternas, y por este lado de Camiri hay 200 cisternas paradas por el bloqueo. Prácticamente ayer ni el 20 por ciento no trabajó. Y hoy día se ha visto la ausencia de los micros en los barrios, las amas de casa. Mire, viendo esta situación solamente va a haber el 40 por ciento que son los micros a gas. De los diésel no garantizo, ¿por qué? Porque no hay diésel, no puedo hacer otra cosa. Yo también como secretario general todos los días reclamo por el diésel, por el abastecimiento, y no hay. Ahora solamente hay un comentario que están vendiendo el diésel de premium que cuesta 6.88, que lo están vendiendo en bolsa negra, bolsa negra y no así en los surtidores, pero están de alguna forma, la gente lo está comprando. Bueno, el sector del transporte público se ha pronunciado al respecto de este tema, señalando que no se encuentra la gasolina especial. En todo caso, están obligados a cargar o adquirir la gasolina premium. Ante esta situación, el asambleísta departamental Fernando Condori ha manifestado que la gasolina premium está a 6.18 bolivianos. Esta situación va a generar que los pasajes puedan sufrir un incremento. Tras largas filas por el carburante de este fin de semana, el asambleísta departamental Fernando Condori se pronunció señalando que en los surtidores solo se encuentra gasolina premium con 6.18, lo cual ocasionó que se eleve el precio del pasaje a tres bolivianos y cuatro bolivianos, en trufis y minibuses. Que nos están haciendo comprar la gasolina premium con 6.18. Han tenido que comprar este combustible que es premium. Y obviamente el pasaje, han tenido que cobrar cuatro bolivianos, tres bolivianos. Usuarios de distintos surtidores señalan que esperan largas horas para poder conseguir el carburante y manifestaron que las mangueras de los tanques están siendo acondicionados para solo obtener gasolina premium. Dense solamente el ciudadano común, dense una vuelta por lo que es los demás surtidores. Todos los surtidores están acondicionando sus mangueras para gasolina premium. Esto ya es un gasolinazo camuflado y evidentemente la excusa es por los bloqueos. Creo que está dejando todo para que la gente no más trate de solucionar. El gobierno no hace nada en estos momentos. ¿Crees que el aumento del precio de los pasajes está justificado por la situación de los pasajes del 10? Al final si el gobierno no controla, toda la gente hace lo que ya quiere al final. Si el gobierno no pone presencia, eso es lo malo. Si el gobierno estaría controlando todo, ya todo creo que no se estaría disparando así como está ahorita en el momento. ¿Es cierto el tema de la alza de pasajes? Algunos compañeros han visto que están haciendo, porque solo hay gasolina premium en algunos surtidores y no hay gasolina normal. La situación sigue siendo monitoreada de cerca y se espera que en los próximos días se tome medidas adicionales para controlar el impacto de la crisis en el transporte público. A propósito de la comercialización de los combustibles, se ha pronunciado la Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz, ASOSUR. Este es el comunicado a la opinión pública. La Asociación de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos de La Paz, ASOSUR, rechazó este lunes el plan de abastecimiento y denunció discriminación en la distribución de combustible en solo 20 estaciones de servicio de La Paz y El Alto. Todas las estaciones de servicio somos catalogados como servicio público y necesitamos ser tratados con dignidad, respeto, igualdad y sin discriminación precepto normativo establecido en nuestra propia Constitución Política del Estado, señala parte de este documento. La medida asumida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en 20 estaciones de servicio se debe a que se busca garantizar la atención de 24 horas y que no sea interrumpida la atención frente a los bloqueos en Arica y otras regiones que se ha observado. Sin embargo, la ASOSUR consideró que las conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias van en contra del interés público de la inversión privada y afectarán a la estabilidad financiera de las operaciones del resto de las estaciones de servicio. En ese sentido, exigió al ente regulador restituir las asignaciones diarias a todas las estaciones de servicio y además un trato igualitario respecto a la distribución de los combustibles líquidos entre todos los surtidores. De modo que es la denuncia que está realizando ASOSUR, discriminación, porque en sólo 20 surtidores de La Paz y El Alto se comercializa combustible. Es decir, la Agencia Nacional de Hidrocarburos estaría priorizando, en este caso, sus estaciones de servicio, estaciones de YPFB y no estaría llegando el combustible, en este caso, a surtidores privados. Es la denuncia y el comunicado a la opinión pública. Empresarios privados de Cochabamba advierten que los nuevos precios de la gasolina y el diésel establecidos por el gobierno nacional podrían provocar un aumento en los costos de la canasta familiar y en los productos finales. Claro que sí, sin duda alguna, muchas empresas, muchas entidades productivas están accediendo a los nuevos combustibles a un precio que ya no es subvencionado y sin duda alguna eso va a ser traducido en el precio final de los productos que estos comercializan. Ya se ha visto en algunos sectores que sí están encareciéndose, independientemente de todo el conflicto social, estos nuevos precios de combustible, por la necesidad, se tiene que acceder a ese combustible en ese nuevo precio porque no se pueden parar las industrias productivas y eso va a ser traducido en el precio final de su producto. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo instruye horario continuo de 8.30 a 16.30 por tres días en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Esto frente al bloqueo de carreteras que impide, dice, la llegada de combustibles a las estaciones de servicio, ha informado el ministro Erlan Rodríguez. Acabamos de anunciar que a consecuencia de los bloqueos, a consecuencia del bloqueo que también estaba realizándose en la localidad de Arica, en Chile, pero especialmente los bloqueos que están afectando acá a nuestro país, hemos visto pertinente declarar tres días de horario continuo para los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Sí, eso quiere decir que el horario continuo, los trabajadores tienen que asistir a sus puentes de trabajo a las 8.30 de la mañana y retirarse a las 16.30 de la tarde. Sí, evidentemente no, es una situación que de repente está valorando el hermano ministro de Educación, yo creo que va a salir en las próximas horas a dar alguna comunicación al respecto, pero debería ser coincidente con el horario continuo que estamos decretando para los trabajadores. Yo creo que tenemos que aguardar esta tarde para ver cuáles son las decisiones del Ministerio de Educación. Sí, evidentemente no, esta decisión puede ser ampliada, nosotros vamos a analizar en estos tres días, si es que acaso se llega todo el combustible que estamos pensando que ingrese a los surtidores, si se llegara a acopar, entonces vamos a suspender el horario continuo. Pero sin embargo, de ellos sí vamos a seguir teniendo problemas, especialmente en las carreteras, entonces vamos a hacer una valoración al respecto. La Alcaldía de Cercado acata el horario continuo dispuesto por el Gobierno Nacional hasta el miércoles por la falta de combustible, mientras que la Gobernación aún analiza acatar la misma. La Alcaldía de Cochabamba atenderá en horario continuo desde este lunes hasta el miércoles en cumplimiento de la disposición emitida por el Ministerio de Trabajo por la falta de combustible. En horario continuo, el día de hoy desde las 8 de la mañana hasta las 16.30, martes y miércoles desde las 8.30 de la mañana hasta las 16.30. Nuestras unidades operativas como por ejemplo Obras Públicas están trabajando y van a trabajar tres días desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Emsa y Mabras y Mapa van a adecuar sus horarios porque también son unidades operativas a este horario continuo en función de los requerimientos y los servicios que presten. La atención será de 8 de la mañana hasta las 16.30, mientras que el martes y miércoles se trabajará de 8.30 a 16.30 horas, mientras que la Gobernación de Cochabamba aún analiza si acata o no esta disposición. Seguramente sí, pues por eso, como le digo, es un tema que lo venimos trabajando como Gobernación para generar un horario continuo, pero durante todo el año, no por estos tres días. Sí, lo vamos a tomar en cuenta, seguramente lo vamos a evaluar y hasta el final de la mañana les vamos a comunicar a la opinión pública. Tres horas veintinueve minutos, nos vamos a ir a una pausa, pero antes queremos ver cómo está en este momento el centro de la ciudad de La Paz. Imágenes en vivo que nos llegan en este momento. Estamos observando, por supuesto, a los carniceros y otros sectores comerciantes que están todavía protagonizando el bloqueo de vías en el centro de la ciudad de La Paz. Ya decíamos hace minutos atrás, existe molestia, preocupación por el incremento de los precios de la canasta familiar y también, por supuesto, de la carne, un alimento, un producto esencial para la cocina. Están exigiendo al gobierno que pueda controlar la exportación de la carne, pueda controlar el contrabando. Sabemos que en diferentes puntos fronterizos continúa saliendo varios productos nacionales hacia países vecinos. Entonces, la preocupación que se tiene, reiteramos, entonces, así está el centro paseño, continúa con estas medidas de protesta, con estas medidas de presión. Bien, nos vamos a la pausa y al retornar continuamos con más información. 3 horas 34 minutos, continuamos con más informaciones en la segunda edición de Noticias de Avia Yala Televisión. Organizaciones sociales de Cochabamba cumplen el octavo día de bloqueo de carreteras, exigiendo al gobierno nacional soluciones a la crisis económica y el desabastecimiento del diésel. Se le aseguran que masificarán sus medidas de presión y no darán un cuarto intermedio. Este lunes, las organizaciones sociales cumplen el octavo día de bloqueo de carreteras en Cochabamba, exigiendo al gobierno nacional que tome acciones frente a la crisis económica y el desabastecimiento del combustible. De nosotros, que estamos sufriendo de esta crisis económica, de la falta de combustibles, del desempleo, ya viene hace un año y medio. Hemos hecho conocer nuestras demandas al gobierno nacional. Recuerden que el último bloqueo nacional, que lo hemos hecho en enero, hemos hecho un cuarto intermedio creyendo que de alguna forma iba a haber destellos de luminosidad para tratar de solucionar esta crisis económica que Lucho Arce nos ha llevado. Nada más, al contrario, se ha ahondado más. Se ha ahondado más, hace cuatro meses, lo que no había combustible, compañeros, amigos míos. Los manifestantes han declarado que la movilización es indefinida hasta que se presenten soluciones concretas a sus demandas, lo que está agravando los problemas de transporte y de suministro de productos básicos en la región. Mira, imagínate, octavo día de movilización, no ha convocado a un diálogo. Hemos puesto claras las condiciones. Que pongan ellos la hora, nosotros el lugar, el lugar eran los puntos de bloqueo. Octavo día que no ha habido la intención del gobierno nacional de venir a estos puntos, de hablar. Y ya nos hemos cansado. Esto no se va a solucionar con una firma. Esto se va a solucionar dando pasos al costado. Si yo, como funcionario, como trabajador en una empresa, soy inoperante, ¿qué debo hacer? Debo denunciar, pues, un año, no estar regalando dinero de plata. Este señor nos ha llevado a esta crisis económica y creemos que debe dar de una vez un paso al costado y que por lo menos salga por la puerta y no por la ventana. El director de la terminal bimodal, Miguel Delgadillo, informó que los buses no salen hacia Cochabamba hace ocho días. Debido al bloqueo, son alrededor de un millón de bolivianos de pérdidas diarias. 480 buses que salen de la bimodal diariamente se ven perjudicados por esta media de depresión, han señalado. ¿Y cómo es el tema de la bimodal económicamente, por favor? Bueno, cada día de bloqueo genera pérdidas económicas la terminal terrestre de Santa Cruz. Son casi un millón de bolivianos diarios. Bueno, hoy día es el octavo día ya que no se puede haber dado a Cochabamba, entonces las empresas, tanto interprovinciales como a nivel interdepartamental, influyen mucho en las recaudaciones como también en los ingresos que tiene la terminal terrestre. Entonces, indirectamente, indirectamente perdemos un millón de bolivianos por día y ya es el octavo día, estamos perdiendo más de 8 millones las empresas de transporte que van al tema de los buses y las flotas. ¿Cuántos buses cuenta la bimodal, por favor? Bueno, son alrededor de 480 buses disponibles que tiene la terminal terrestre de Santa Cruz para poder agarrar y disponer para diferentes lugares en nuestro país. Sin embargo, por los bloqueos, ¿cuántos están saliendo en la actualidad? Bueno, solamente están de ida a este momento por el tema de Yacuy, Batarija, no estamos en otros departamentos, exclusivamente al Bénimas, es la ida donde se está yendo, pero otros departamentos están llegando solamente hasta Cochabamba y de ahí están bloqueados. Íbamos por la carretera Azucre para poder llegar a La Paz y Oruro, pero también lo han bloqueado las carreteras, entonces esto genera pérdidas económicas para todo el territorio nacional y para toda la población misma. Y estos bloqueos tienen que levantarse lo más antes posible porque no buscan ninguna reivindicación social, están buscando solamente apetitos personales de Evo Morales. ¿El movimiento que hay de pasajeros diarios, cuánto es el que se ve perjudicado? Bueno, teníamos un movimiento casi alrededor de 10.000 pasajeros aproximadamente diarios, pero en este momento solamente hay un 25 a 30% que está circulando dentro de las terminales terrestres para poder moverse a nivel interprovincial como a nivel interdepartamental. ¿El desastecimiento del diésel también está afectando? No, mayormente es el bloqueo que hay en las carreteras, ¿no? Porque el diésel hay en la mayoría de los surtidores, pero no están llegando las más de 500 cisternas que estaban paradas exclusivamente en diferentes bloqueos que han generado los revistas. Bueno, seguimos con más informaciones sobre el bloqueo de caminos que ingresa a su segunda semana. Debemos indicarles que la policía ha vuelto a intervenir este lunes el bloqueo de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad del Pueblo en el sector de Caracollo, en la carretera Oruro-La Paz. Esto para despejar la vía, para mantener la vía expedita. El coronel Gonzalo Torrico Valdés, comandante de la policía de Oruro, indicó que unas 80 personas estarían bloqueando ese sector de la carretera, quemando llantas y también colocando algunos escombros. señaló que a las 6 de la mañana se buscó persuadir a la gente que estaba bloqueando mediante el diálogo, pero los policías prácticamente fueron, en este caso, atacados, señala, por lo cual se procedió al uso progresivo de la fuerza, según el reporte de la policía. Sin embargo, los pobladores de ese sector han denunciado represión policial, incluso las familias que tienen sus viviendas en cercanías de la carretera en el sector de Caracollo, han denunciado que los policías habrían excedido en el uso de los agentes químicos, de los gases lacrimógenos, es decir, los gases habrían llegado hasta el interior de sus casas, por lo que han denunciado esa situación, se han expresado, han reclamado, en este caso, a la policía por este uso excesivo de gases lacrimógenos, han señalado que, obviamente, en las casas viven personas, adultos mayores, niños, niñas, mujeres, y se han visto en esta situación, incluso han señalado que hay muchas familias que no estaban ni bloqueando, ni asumiendo ninguna medida de presión, pese a esa situación, la policía habría ingresado a estos sectores gasificando a las familias que viven en estos domicilios. Escuchamos parte de la denuncia que realizaban y han publicado, obviamente, a través de las redes sociales, esta situación que ha ocurrido hoy en la mañana en el sector de Caracollo. En el sector de Caracollo, en el sector de Caracollo, por lo menos para que estén viniendo aquí a molestarnos. ¿Qué le pasa a la policía? ¡Mierda! Bueno, son algunas denuncias que se han dado a conocer por parte de las familias afectadas por la intervención policial en el sector de Caracollo. Bien, seguimos hablando de este tema. Hoy la Federación Departamental de Micro y Pequeña Empresa se ha pronunciado en contra de los bloqueos que se registra en el país. Han señalado que este sector productivo está perdiendo alrededor de 20 millones de bolivianos por día. Están pidiendo al gobierno solucionar estos conflictos. Lamentablemente estos bloqueos perjudican al pueblo boliviano, al ciudadano de a pie. El sector productivo en Bolivia está perdiendo cerca de 20 millones de bolivianos por día. Nuestros compañeros no están pudiendo entregar pedidos a la ciudad de Santa Cruz, no están pudiendo entregar pedidos a otras partes de Bolivia. Además, que como nosotros entregamos productos, nosotros no podemos pagar un vuelo para llevar estos productos que tenemos que hacer. Estamos opuestos a estos bloqueos que perjudican al pueblo boliviano, perjudican al ciudadano de pie. Ya estamos hartos de estos bloqueos. Da bronca no poder ir a un mercado a comprar las verduras que necesitamos. Pedimos que el gobierno haga respetar el estado de derecho que vivimos, nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a circular por este país. Sabemos que existe ya algo que dicen que está prohibido bloquear. Déjenos reactivar nuestra economía. Por favor, señor presidente, señor ministro de gobierno, haga respetar nuestro derecho al trabajo. Permítanos circular por Bolivia. Deje que lleguen los alimentos a las familias bolivianas. El diputado de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, recordó que el desabastecimiento de combustible y alimentos es por falta de pagos a proveedores. Y lamentó que el gobierno no dé soluciones estructurales a la crisis económica que atraviesa el país. Seguramente el gobierno lo que está haciendo es calcular políticamente. Intentan echarle la culpa a los bloqueos del desabastecimiento que tenemos en el país. Sin embargo, Bolivia tiene tres proveedores, Brasil, Paraguay y Chile. Y los bloqueos solamente están en el plano occidental. El desabastecimiento es por la falta de pago, la incapacidad de pagar compromisos internacionales porque no hay dólares. Entonces le queda como anillo al dedo este abastecimiento selectivo. Porque hace tiempo ya denunciamos que no tenemos abastecimiento al 100%. Están tratando de abastecer a la mitad o al 60% en lugares y regiones y hacerle creer a la población que hay gasolina. Cuando no hay y cuando están estirando la gasolina y el diésel. Ante la falta de atención a la crisis económica que vive Bolivia, el diputado del MAS Gualberto Arispe aseguró que al gobierno no le queda otra más que adelantar las elecciones generales o renunciar. Imagínense a dónde nos va a llevar, cómo va a entregar al próximo presidente nuestro estado boliviano y el tesoro general de la nación. En ese contexto las medidas son clarísimas, pese a la persecución, pese a los apresamientos, pese al amedrentamiento que se hace a nuestros hermanos dirigentes. Entonces, el gobierno tonto simplemente genera reacción en las bases. Nadie va a estar feliz si lo apresan a mi compañero de mi sindicato, de mi comunidad, no le vamos a tener miedo, más al contrario vamos a salir con más fuerza. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en todo el territorio nacional. Luis Garza debe irse, no tiene la capacidad de gobernar el país. Luis Garza no tiene la capacidad en este momento y los anteriores días, falta de combustible decían. Pero si las rutas que se trae de Chile, de Perú, estaban expeditas y hemos visto al charanguero Germán Jiménez que echaba la culpa a los bloqueos. La gasolina se transporta por ducto, pero claro, para tener discurso lo llevan hoy por cisternas, algo ilógico. Un momento de una pausa en esta edición de noticias y al volver seguimos con más. Vamos a continuar con más informaciones en la segunda edición de noticias. Hablemos sobre la Fiscalía General del Estado, cómo está marchando todo este proceso para designar una nueva autoridad. La Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará esta tarde para cumplir su última tarea de la gestión 2023-2024, que es elegir al nuevo Fiscal General del Estado. Para ello, 10 postulantes fueron seleccionados por la comisión a cargo, pero ninguno de ellos logró generar consensos entre los parlamentarios que tienen varias observaciones sobre los aspirantes, más por su estrecha relación con el gobierno. La sesión comenzará a las 15 con el único tema en agenda, la designación de la o el Fiscal General del Estado. Entre los 10 candidatos están el actual Fiscal Departamental de la Paz, William Alave, Laura, que tiene la nota más alta, con 186 puntos sobre 200. El segundo es la actual juez Iván Córdoba Castillo, con 170 puntos. El tercero es Henry Herrera Herrera, con 169. El cuarto es el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Olvis Eguis Olivia, con 165 puntos. En quinto es el actual Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca Montenegro, con 163 puntos. El sexto aspirante es el exsecretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe Mamani, que obtuvo 161 puntos sobre 200. La séptima es la exfiscal departamental de Cochabamba, Nuria González Romero, con 160 puntos. El octavo es Rubén Ramírez Conde, que también está con 160 puntos. Y los dos últimos son Iván Montellano, Roldán, con 151 puntos y Omar Fulguera González, con 149. De esa lista existen al menos unos tres postulantes favoritos del oficialismo, Alave, Mariaca y Eguias. Pero estos mismos son rechazados por la oposición, que los califica como funcionales al más. De estos tres, el fiscal Alave generó más anticuerpos desde que fue sorprendido el miércoles 16 de octubre en una reunión en un restaurante paseño con el actual presidente de diputados, Israel Huaytari. ¿Cuál va a ser la dinámica de votación para la designación del fiscal general del Estado? El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, explica que se debe desarrollar tres votaciones. Primero, en primera votación, los 10 postulantes van a entrar y los que no tienen apoyo, 20 asambleístas, automáticamente van a ser alejados de la segunda votación. En la segunda votación, los postulantes que no tengan más de 30 votos de los asambleístas, para la tercera votación van a ser también excluidos. Y así, en la tercera votación, seguramente van a estar unos cuantos postulantes y ahí tiene que convocarse o entrar a una votación cuantas veces que sea necesario hasta lograr dos tercios en la asamblea legislativa. Bueno, es de los presentes, ¿no? Si hay coro en la asamblea legislativa, 50 más 1, entonces de los presentes tiene que haber dos tercios, ¿no? Entonces, eso es el procedimiento que se aplica en la asamblea legislativa. El diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga adelantó que en la sesión de esta tarde no se va a respaldar ni al postulante William Alave ni a Roger Mariaca por la observación que se tiene en el manejo de la justicia. Bueno, nosotros como oposición estamos en este caso evaluando a todos los candidatos que han logrado llegar a este punto y sin duda tenemos dos cosas claras. En principio, no vamos a respaldar a Roger Mariaca ni a William Alave porque prácticamente son fiscales departamentales que responden a Juan Lanchipa y responden a los azules, al movimiento socialismo. En ese contexto, nosotros nos comprometemos a, en este caso, viabilizar y respaldar a alguien que sea totalmente transparente y que sea totalmente idóneo y que no tenga ningún tipo de militancia política como oposición. No vamos a votar en blanco, estamos evaluando cada uno de los candidatos, ya tenemos candidatos vetados que son totalmente azules y en ese contexto, pues, esta tarde vamos a realizar el voto correspondiente por alguien totalmente transparente sin militancia política. El diputado del oficialismo del Forburgo se aseguró que no se tiene candidato consensuado a la Fiscalía General del Estado y que se revisará el informe de la Comisión de Justicia Plural y cada parlamentario definirá su voto de forma personal. Bueno, la verdad que nosotros son 10 los postulantes, hay una convocatoria que tenemos que dar cumplimiento y cualquier parlamentario tiene que hacer uso, lógicamente, en base al criterio personalizado que tiene cada uno y entre los 10 cualquiera puede ser el Fiscal General. ¿Se tiene consenso, pero para algún candidato? No, 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 a lo menos que me hayan informado o me hayan convocado, no, todos son iguales y todos tienen el mismo derecho y lógicamente de los 10 cualquiera puede ser el Fiscal General. La diputada de Creemos María René Álvarez manifestó que la situación de la justicia en Bolivia es inadmisible y que la reunión que sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Isair Huaytari, con el fiscal departamental de La Paz, William Malave, orienta a pensar de la injerencia que se comete en otros órganos del Estado. Yo pienso que ahora es un momento, me parece, de reflexión, aunque sabemos que muchos parlamentarios, como usted lo menciona, el presidente de la Cámara de Diputados, han sido encontrados prácticamente en Florencia sosteniendo conversaciones con algunos de los candidatos. Esto me parece que es una situación inadmisible que no podía haber pasado porque esto orienta ya a una injerencia política y esta injerencia política, por supuesto, por parte del gobierno. Entonces, cuando yo digo que hay un momento de reflexión, se debería hacer respetar la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, las atribuciones que tenemos nosotros para delegar al nuevo Fiscal General del Estado y evidentemente evaluando quién puede llegar a tener este cargo, primero con los principios de meritocracia, que es fundamental, y que sea una persona que pueda garantizar los derechos y garantías constitucionales de todos los bolivianos y no así ser servil a un partido político, en este caso el movimiento del socialismo. Parlamentarios del MAS de Cochabamba esperan que en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los legislatores de las tres fuerzas políticas puedan llegar a un acuerdo para elegir al nuevo Fiscal General del Estado. General del Estado, de acuerdo a normativa y constitución, es por dos tercios. En caso de que no podamos consensuar, de acuerdo a las reglas de juego que nos pide cumplir la ley, entonces seguramente se va a optar por la segunda vía, que es la suplencia, en este caso al fiscal interino, que llegaría a ser por prelación el fiscal departamental más antiguo de los nueve departamentos. En todo caso son diez candidatos quienes se van a someter a la voluntad de la Asamblea Legislativa Plurinacional y bueno, pues seguramente también va a haber acercamientos en el transcurso de la tarde para poder buscar y salir con humo blanco, si vale el término, pero sin embargo, dudo aquello tomando en cuenta de que lamentablemente esto también se ha polarizado. Existe fisura, fractura dentro de las bancadas a nivel nacional, no solamente del movimiento al socialismo, entrevistas y arxistas, sino también dentro de la agrupación ciudadana CC. Llegamos al final de la segunda edición de Noticias de Avia y A la Televisión. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una buena tarde. Permiso. Noticias de Avia.